Hola chicos. ¿Qué tenemos hoy? Aquí tenemos predicciones para los 10 partidos de la NBA de hoy. Empecemos. Indiana Pacers y Orlando Magic. Los Pacers están en un back-to-back, incluido el viaje. Habían estado luchando, pasando por una racha de 7 derrotas hasta que rompieron su mala racha en su juego más reciente ayer. El Magic ha estado jugando bien, dividiendo sus 10 juegos anteriores. Desde el comienzo de la temporada, los Pacers han tenido problemas para jugar fuera de casa. En sus 24 partidos fuera de casa esta temporada, solo ha ganado 8. Recientemente perdieron 7 juegos seguidos y cubrieron la diferencia en solo uno de esos 7. Los Pacers han estado jugando bastante bien en partidos consecutivos esta temporada. Han jugado 9 partidos consecutivos desde el comienzo de la temporada y han ganado 6 de esos 9. El Magic ha estado jugando un baloncesto decente en casa desde el comienzo de la temporada. Han repartido sus 23 partidos en casa. Últimamente jugaron muy bien en casa y ganaron y cubrieron la diferencia en 8 de sus 11 partidos anteriores en casa. Cara a cara, 12 de los últimos 14 juegos de los Pacers contra el Magic, que jugaron en Orlando, fueron victorias, y 11 de esos juegos vieron a los Pacers cubrir la propagación. Por el momento, el calendario de los Pacers es exigente. Jugaron 4 partidos seguidos antes de regresar a casa para enfrentarse a los Bulls anoche, todos sin Aliburton. El Magic ha estado ganando juegos recientemente, especialmente en casa. Juega a Orlando Magic menos 4,5. Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Los Nets han estado en buena forma, habiendo dividido sus últimos 8 partidos, y buscarán esta noche su tercera victoria consecutiva. Los 76ers atraviesan un excelente momento de forma, ya que han ganado 10 de sus últimos 12 partidos, y esta noche buscarán su sexta victoria consecutiva. En la carretera, los Nets han estado magníficos. Han ganado 16 de sus 26 partidos en carretera esta temporada. Recientemente han seguido rindiendo bien a domicilio y han ganado 4 de sus últimos 7 partidos como visitantes, pero solo 3 de ellos han cubierto el diferencial. Los Sixers están en su mejor momento en casa. Esta temporada, han ganado 17 de sus 24 partidos en casa. Los Sixers han ganado 10 de sus últimos 12 partidos en casa, cubriendo la diferencia en 8 de ellos. Cara a cara, los Nets solo han ganado 2 de sus 9 partidos anteriores contra los Sixers en Filadelfia, aunque han cubierto el diferencial 3 veces en los últimos 6. Los Sixers están en una forma excelente y parecen imbatibles en casa, pero lo más probable es que esta noche no puedan contar con NBA. Los Nets se han adaptado muy bien a jugar sin Durant. Kyrie Irving, que se parece al viejo Kyrie de los Cavaliers, ha estado jugando parte de su mejor baloncesto desde que fue traspasado a los Nets. Juega con los Brooklyn Nets más 6,5. Washington Bizzards y Houston Rockets. Los Bizzards están en viajes consecutivos, incluido el viaje. Están buscando su cuarta victoria consecutiva ya que han estado en excelente forma últimamente, ganando 4 de sus últimos 6 juegos. Los Rockets tuvieron una racha de 13 derrotas antes de su victoria sobre los Timberwolves. Esta temporada, los Bizzards no fueron el mejor equipo visitante. Esta temporada, ganaron solo 9 de sus 25 partidos como visitantes, pero recientemente han estado jugando un sólido baloncesto como visitantes. Han ganado 6 de sus 9 partidos anteriores como visitantes, y 7 de ellos cubrieron la diferencia. Esta temporada, los Bizzards ganaron 5 de sus 8 juegos consecutivos. Los Rockets no son muy buenos en casa. Ganaron solo 7 de sus 22 partidos en casa esta temporada. Recientemente perdieron 8 de sus últimos 9 juegos en casa y cubrieron la propagación en solo uno de esos 9. Cara a cara, en los últimos 5 juegos en Houston contra los Rockets, los Bizzards no cubrieron la diferencia en ninguno de esos 5. Aunque este es su segundo juego consecutivo, los Bizzards son el mejor equipo aquí. Los Rockets son uno de los equipos más débiles de la liga y no los veo ganando muchos juegos seguidos. Juega a Washington Bizzards menos 2. Nookheads de Denver y Bugs de Milwaukee. Los Nookheads están en una espalda con espalda, incluido el viaje. Desde que ganaron 10 de sus 11 anteriores, los Nookheads han estado en excelente forma. Habiendo ganado 8 de sus últimos 13 juegos, los Bugs han estado en muy buena forma. Esta temporada, los Nookheads se han visto sólidos en la carretera. Ganaron 12 de sus 22 partidos fuera de casa. Los Nookheads han ganado 5 de sus 8 partidos anteriores como visitantes, pero solo han cubierto la diferencia dos veces. Los Bugs son uno de los mejores equipos locales de la liga esta temporada. Ganaron 18 de sus 23 partidos en casa. Recientemente ganaron y cubrieron la diferencia en 7 de sus 10 partidos anteriores en casa. Cabeza a cabeza, los Nookheads cubrieron la diferencia en 5 de los últimos 6 juegos contra los Bugs en Milwaukee. Los Nookheads lucieron muy bien en juegos consecutivos. Esta temporada, jugaron 6 partidos consecutivos y ganaron 4 de ellos. Los Bugs están bien descansados, tienen la ventaja de jugar en casa y están casi libres de lesiones. Aquí tomaré al equipo de casa en esta situación porque creo que una defensa fuerte será la clave para ganar. Juega Milwaukee Bugs menos 6. Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. Los Timberwolves han estado jugando bien últimamente, ganando 8 de sus 12 juegos anteriores. Los Pelicans están de espalda sin viajar. Están en mala forma ya que han perdido 8 de sus últimos 10 juegos. Están buscando detener una racha de 5 derrotas consecutivas aquí. En los partidos fuera de casa, los Timberwolves luchan por ganar. Esta temporada ha sumado 8 victorias en 23 partidos, que ha disputado fuera de casa. En juegos recientes, no lograron cubrir la diferencia en 3 de sus 8 partidos anteriores como visitantes y perdieron 7 de esos 8. Desde el comienzo de la temporada, los Pelicans se han desempeñado excepcionalmente bien en casa. Esta temporada, prevalecieron en 17 de 24 partidos en casa. En sus últimos 9 partidos en casa, los Pelicans ganaron y cubrieron la diferencia en 5 de esos 9. No están jugando bien en forma consecutiva esta temporada. Han ganado solo 2 de los 4 partidos consecutivos que han jugado desde el comienzo de la temporada. Cabeza a cabeza, los Timberwolves cubrieron la propagación 5 veces en los últimos 6 partidos que jugaron contra los Pelicans en Nueva Orleans. Este enfrentamiento enfrenta a un terrible equipo visitante contra un fantástico equipo local que juega 2 partidos seguidos sin sus 2 mejores jugadores. Los Pelicans ganaron el enfrentamiento anterior entre estos 2 equipos en Nueva Orleans, pero no creo que puedan volver a hacerlo hoy, especialmente sin Sion. Juega Minnesota Timberwolves más 2. Atlanta Aux y Oklahoma City Tunder. Los Aux están en excelente forma en este momento, habiendo ganado 7 de sus 11 juegos anteriores, pero esta noche buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas consecutivas. Desde que ganaron 8 de sus últimos 11 juegos, el Tunder ha estado en excelente forma. Los Aux han tenido problemas en la carretera desde que comenzó la temporada. De sus 25 partidos fuera de casa, solo 11 terminaron en victoria. Recientemente, los Aux se han desempeñado bien fuera de casa. Tuvieron éxito y superaron las probabilidades en 7 de sus últimas 14 competencias fuera de casa. Esta temporada, el Tunder ha tenido buenas actuaciones en casa. En sus 23 partidos en casa, ha ganado 14. Recientemente, han cubierto la diferencia en 10 de sus últimos 13 partidos en casa, ganando en 9 de esos 13. Frente a frente, en los últimos 5 juegos entre esos 2 equipos en Oklahoma City, los Aux ganaron solo una vez y cubrieron la diferencia 2 veces de esos 5. El Tunder ha estado cubriendo la diferencia en 9 juegos consecutivos y ahora está jugando su mejor baloncesto de la temporada. Los Aux podrían estar sin uno de sus jugadores clave aquí. En los últimos 9 juegos entre estos equipos, solo han cubierto el margen 3 veces, y no espero que eso cambie en este juego. Juega a Oklahoma City Tunder menos 1. Memphis Grizzlies y Golden State Barriers. Los Grizzlies intentan poner fin a una racha de 3 derrotas consecutivas y parece que han perdido fuelle tras su racha de 11 victorias consecutivas. Desde que perdieron 6 de sus 9 partidos anteriores, los Barriers han entrado en un bache. Los Grizzlies han tenido un récord decente en la carretera desde el comienzo de la temporada. Han triunfado en 11 de sus 24 partidos fuera de casa. Han ganado y cubierto el diferencial en 6 de sus 12 partidos anteriores fuera de casa. Los Barriers son uno de los mejores equipos en casa esta temporada. Han triunfado en 17 de sus 23 partidos en casa. Recientemente, el rendimiento de los Barriers en casa no ha sido tan bueno. Los Barriers han ganado 5 de sus últimos 9 partidos en casa y han cubierto la diferencia en 4 de ellos. Cara a cara, los Grizzlies han cubierto la diferencia una vez en sus 5 partidos anteriores contra los Barriers en Golden State. Después de la humillante derrota ante los Kings, los Grizzlies harán todo lo posible para reparar su reputación, pero no creo que ahora estén en forma para hacerlo. No podrán contar con Adams. Apuesto por el equipo local para ganar y cubrir la diferencia. Juega Golden State Barriers menos 2,5. Utah Jazz y Portland Trailblazers. El Jazz ha estado en buena forma desde que ganó 5 de sus últimos 7 juegos. Los Trailblazers están en mala forma luego de perder 8 de sus 11 juegos anteriores. El Jazz tuvo un terrible récord fuera de casa esta temporada. De los 25 partidos fuera de casa que jugaron esta temporada, solo lograron 9 victorias. En juegos recientes, no pudieron cubrir la diferencia en 4 de sus 7 partidos anteriores fuera de casa y perdieron 5 de esos 7. A los Trailblazers les fue bien en casa durante esta temporada. En sus 22 partidos en casa, tuvo 12 victorias. Las recientes actuaciones en casa de los Trailblazers han sido pobres. En sus últimos 7 partidos en casa, solo habían ganado y cubierto la diferencia 3 veces. Cabeza a cabeza, los Jazz ganaron y cubrieron la propagación en 4 de los 5 juegos contra los Trailblazers en Portland. El Jazz ha dominado los juegos contra los Trailblazers en Portland en su historia reciente y espero que continúe aquí. Juega Utah Jazz más 5. Toronto Raptors y Sacramento Kings. Los Raptors, que han ganado 5 de sus últimos 9 partidos, están en una forma decente. Los Kings están en una forma fantástica y han ganado 7 de sus últimos 8 partidos. Los Raptors luchan en la carretera. Solo han ganado 6 de los 21 partidos fuera de casa esta temporada. Recientemente, han ganado 3 de sus últimos 9 partidos fuera de casa y han cubierto el diferencial en 4 de ellos. Esta temporada, los Kings son un equipo fuerte en casa. Han ganado 16 de sus 26 partidos en casa. Han ganado 7 de sus 10 partidos anteriores en casa, pero solo 4 de esos 7 triunfos han cubierto el diferencial. Cara a cara, los Raptors han jugado bastante bien recientemente en Sacramento. Han ganado los últimos 5 partidos contra los Kings en Sacramento. Ambos equipos están actualmente en buena forma, y creo que este partido será increíblemente desafiante para ambos. Espero que los Kings ganen aquí, pero no han sido del todo convincentes al cubrir la diferencia esta temporada. Juega Toronto Raptors más 4,5. San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers. Los Spurs, que han perdido 10 de sus 12 juegos anteriores, se encuentran en un estado de ánimo terrible en este momento y buscan poner fin a una racha de 2 derrotas consecutivas. Los Lakers están en un back-to-back sin viajes. Han estado jugando bien últimamente, ganando 3 de sus últimos 5 juegos. Los Spurs han tenido problemas en la carretera esta temporada. Solo han ganado 5 de 21 partidos fuera de casa. Los Spurs ganaron solo uno de sus 8 juegos anteriores como visitantes y cubrieron la diferencia en 4 de esos 8. Los Lakers lo hacen decentemente en casa. Ha ganado 12 de sus 24 partidos en casa en lo que va de temporada. En sus últimos 7 juegos en casa, ganaron y cubrieron la propagación en 4 de esos juegos. Cabeza a cabeza, los Spurs cubrieron la propagación en 2 de sus últimos 5 juegos contra los Lakers en Los Ángeles. Los Lakers tienen un partido consecutivo hoy, así que incluso si no está en la lista de lesionados, creo que LeBron descansará hoy, pero Anthony Davis y Ruya Chimura estarán en la cancha. Podría usar una palabra más dura para describir la defensa de los Spurs, pero solo diré que es un desastre. Juega San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers más de 243,5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete!